Sí, efectivamente, pues el inicio del curso escolar nos ha llevado a adoptar muchísimas medidas en pro de los más pequeños y pequeñas de este municipio y entre ellas una de esas medidas ha sido la adquisición de estas mascarillas que están completamente cerradas por seguridad para evitar cualquier tipo de infección que vamos a entregar en el día de hoy y también en los próximos días a los más pequeños. Desde los 6 a los 12 años tenemos 1.200 chicos y chicas en los coles y vamos a hacer entrega en las próximas horas para intentar contribuir a que puedan seguir estando sanos. Unas mascarillas que como bien decías pues tienen los colores del municipio, el verde y blanco con el logo y en el caso de los más pequeños pues tienen algún dibujo, un dibujito para poder identificarlo. Está claro que después ya habrá que marcarle los nombres para que no se confundan y creo que es una iniciativa con los más pequeños. Este grupo de gobierno pues está concienzado siempre con tener a los pequeños contentos. Esto es una de las medidas y es importante en los tiempos que corren pero es que también el esfuerzo que ha hecho la administración municipal con el comienzo del curso escolar coordinado junto a los centros escolares, a las juntas directivas de los centros escolares pues ha sido realmente importante. Ha sido un esfuerzo económico en los tiempos que corren real. Hemos puesto cinco monitores, hemos aumentado cinco monitores al Colegio Príncipe Felipe porque así se nos pedía por parte de la de la ariesión. Eso va a permitir pues que los grupos burbujas que ahora están divididos los chicos pues que no se no se mezclen y así conseguir evitarlo también en el momento del transporte escolar, de la entrada a las actividades y también pues como decíamos del comedor. Creo que hemos hecho un buen trabajo de manera coordinada junto a la dirección para que incluso aquellos chicos que estaban en lista de reserva para ir al comedor pues con estos monitores de apoyo del ayuntamiento pues ahora también puedan recibir este servicio. Se ha hecho de manera coordinada y hemos resuelto no sólo un problema de este curso escolar sino un problema que venía desde muchísimo tiempo atrás. Sabemos también que tenemos un comedor escolar pequeño. Días pasados nos reuníamos con la consejera de educación del gobierno y estamos intentando también que esa infraestructura mejore en los próximos años. Pero estamos contentos sobre todo de poder ayudar a las familias a considerar la vida laboral y familiar. Eran muchas las madres y padres que nos pedían un esfuerzo para que para que el comedor fuese una realidad se ha resuelto al igual que en el colegio de santo domingo donde la coordinación y también el aumento de auxiliares y monitores ha mejorado pues el día a día. El refuerzo sobre todo también en materia de limpieza donde donde el número de limpiadoras se ha aumentado donde estamos haciendo limpieza limpieza en horario de tarde y todo siempre pues con el objetivo el objetivo principal de que de que nuestros pequeños y pequeñas pues tengan un buen estado de salud que no tengan esas complicaciones y para eso pues también como decíamos pues por la mascarilla se suma a este proyecto. Yo espero que que la luzcan que también se la luzcan con mucho con mucho cariño que aunque están los más pequeños ya están muy concienciados con las medidas que estamos viviendo actualmente pero bueno creo que es una siempre es orgullo representar a nuestro municipio y que mejor que con esta con esta mascarilla que así consigamos evitar y acabar con el COVID lo más pronto posible. Sí, sí hemos tenido la suerte de acabar las obras RAN que algunos municipios ha tenido algunos inconvenientes también las hemos acabado en tiempo y forma eso nos ha permitido cierta tranquilidad y la vuelta ha sido con total normalidad. Escudíamos al inicio del curso colal a la presentación en los colegios y lo que toca mucho nerviosismo por los más pequeños porque comienzan algunos comenzaban otros volvían ver a sus amigos después de cierto tiempo algunos también lloraban como como es normal en todas las generaciones han pasado que se aferran a las piernas de su de sus padres o su madre y no quieren pasar la línea pero creo que hay que felicitar sobre todo al profesorado por por la capacidad que han tenido a la hora de organizar y estructurar el funcionamiento la entrada y después en las clases durante este curso que es un curso diferente es un curso donde no está esa normalidad y aún así pues creo que ha salido o está saliendo de manera de manera perfecta así que felicitarlos e invitar a seguir en la misma línea también a los padres a la hora de la entrega y recogida de los más pequeños y